Las redes sociales de Diario de Morelos Si quieres ser influencer, ojo porque Meta está buscando pagar más en Instagram y Facebook. Mi nombre es Lía Cervantes y esto es Las Tendencias en las Redes. Hace unos días Telegram anunció la llegada de su versión Premium que te dará mejores funciones, mayor almacenamiento y contenido exclusivo dependiendo de la plataforma que uses para el pago. Habrá una variación en el costo mensual. Desde Google Play el costo de Telegram Premium será de 115 pesos y si lo descargas desde la APK directamente de la página de Telegram, el precio se reduce a 99 pesos mensuales. Dentro de los beneficios de este servicio Premium está la verificación de tu cuenta. Ofrece 4 GB para enviar fotos y videos, pero sin duda una de las nuevas funciones que más llaman la atención es que Telegram transcribirá en forma automática los audios que te envíen tus contactos. Así cuando no puedas escucharlo te lo mostrará como un mensaje de texto debajo del audio. No se van a dejar. Meta está buscando la manera de cómo pagarle más a los creadores de contenido de Facebook e Instagram para que no se vayan a TikTok. En Instagram habrá nuevas herramientas para que marcas puedan conocer a los creadores y los contenidos que cada uno de ellos ofrece para poder contratarlos a través de bandejas de mensajes especiales. Además permitirán a los influencers compartir contenido exclusivo a grupos exclusivos a los que podrán acceder los seguidores con una suscripción. Mark Zuckerberg anunció la ampliación de las herramientas de Reels monetizables para que puedas ganar más dinero entre más popular sea tu video. Y eso no es todo porque los usuarios podrán donar directamente a sus creadores favoritos de Facebook al mandarles estrellas mientras hacen un video en vivo. Por cada estrella Meta dará .20 centavos mexicanos al creador. Como una nueva forma de escribir textos largos dentro de la misma red social, Twitter ahora está probando notas para crear artículos que puedan difundir dentro de la misma plataforma. Por ahora solo serán un grupo de escritores los que tendrán acceso a esta herramienta para hacer las primeras pruebas. Además, a diferencia de un tweet, estas notas sí se podrán editar y los escritores podrán incluir actualizaciones en sus textos. El límite de caracteres y palabras será de 2.500. Además podrán incluir elementos multimedia como fotos, videos, GIFs y otros tweets. Así que otras compañías de textos tendrán que igualarse a Telegram. Mi nombre es Lía Cervantes y esto es Las Tendencias en las Redes. Gracias por acompañarme y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de Diario de Morelos.